Ay, 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 ala, la, la, lay, la, la, lay, la, 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 ten, ten Oye mamá, papi, en tu, en no, ten, ten, ten Al comienzo del día temprano sale la negra tiglia Con su canasta tequila donde lleva lo de vender Cóselo sin porō Todavía no hay cielo azul que anuncia la mañana Fue un buen mercado de pulamar, la negrita va. Al comienzo del día, tendrá la chalela, la negrita va. Con su canasto tequido, donde lleva lo de vente, ya no son las cinco horas. Todavía no hicieron azules, ya no hicieron la mañana. Fue un buen mercado de pulamar, la negrita va. Fran de la chila de algodón y plumas de lino. De la corra de español, los naipes y el mentón. La blusa fina, con el crema de tocador. Cuando el sol se apareció, la negrita va. Fran de la chila de algodón y plumas de lino. De la corra de español, los naipes y el mentón. La blusa fina, con el crema de tocador. Cuando el sol se apareció, la negrita va. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!